A unos cuantos días de que finalice el año 2016 y después de diversas circunstancias a la que se vio enfrentada la economía mexicana, como el alza del dólar y los aumentos a la gasolina y otros servicios, el líder de la Unión de Comerciantes, Adolfo López Mateos, Carlos Palacio, afirmó que el comercio popular de Celaya cierra bien el año en base al acercamiento con el municipio. Es de que el comercio popular de Celaya, los ambulantes y significos de la Unión de Comerciantes Adolfo López Mateos, la cual yo represento, hemos cerrado bien el año. Yo creo que hemos tenido muy buena relación con el director de fiscalización, tenemos algunas bienes con el presidente municipal y eso nos ha dado pauta para trabajar de la mejor manera como hasta ahorita lo hemos establecido. A su vez indicó que la edición de este año de la Expo Navideña, instalada sobre las inmediaciones del estacionamiento del Parque Morelos, no obtuvo muy buenos resultados, debido a que este año no contaron con el apoyo que el municipio les había venido brindando en otros años atrás, además de que ya se comienza a trabajar en las festividades como la del Día de Reyes, la cual es una de las más importantes para los comerciantes fijos y semifijos del municipio. Sí, mira, vienen algunas festividades, perdón, por ejemplo ahorita está por terminar la festividad de la Expo Navideña, la cual que soy sincero no arrojó buenos números, ahí carecimos del apoyo de Presidencia Municipal, a diferencia del año pasado que sí nos estuvieron apoyando por publicidad, por ese lado. Por otro lado, tenemos festividades muy importantes en Puerta, como es la festividad de Reyes, que ya se acerca, es una festividad que es un tono de tradición de 15 años y todos sus alrededores. Con imágenes de Claudia Padilla, informó para Vía Noticias, Ángel Galindo.